Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y esto para hablarnos del panorama económico del resto del año. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros para el análisis, Marcelo. Gracias. Cuéntanos, ¿qué panorama económico nos espera en México para el resto del año? Bueno, en principio hay los datos del primer trimestre, creo que han sido mejores de los esperados. Eso es una buena noticia. Inicialmente, digamos, si nos remontamos al final del año pasado, lo que veíamos era un panorama muy negro por el lado de la demanda, particularmente por las restricciones del gasto público, por la economía estadounidense que no terminaba de despegar, estaba con un dólar muy apreciado. Por lo tanto, por el lado de la demanda se apreciaban problemas graves, lo cual, como sabes, hizo que los pronósticos de crecimiento se redujeran mucho, a casi 1.5% para todo el año 2017. Y no había fe en ello. Exacto. Sin embargo, el primer trimestre no salió tan mal, incluso salió un poco mejor que el trimestre anterior en términos de tasa de crecimiento, debido a que hubo un repunto importante en la demanda externa. Y tampoco señales que parecían que la tasa de crecimiento del consumo privado en México se iba desacelerando, no se materializó. Entonces, tenemos un primer trimestre, mejor del esperado, y eso siempre lo que hace es, hacia adelante, mejorar un poquito las expectativas en el margen. De allí que estamos viendo que todo el mundo está elevando sus pronósticos un poquito. Ya no es 1.5, está más cercano a 1.9, 2%. Entonces, por ese lado, es relativamente optimista el panorama. Ahora, el problema es si esto se sostiene en el tiempo, este impulso. Y ahí yo pondría sobre la mesa dos cuestiones. Una, la confianza de los consumidores y de los empresarios está en su nivel más bajo del sexenio. Aunque en el margen, es decir, mes a mes, se han visto que quizás ese deterioro de la confianza se puede haber detenido un poco. En parte, esto tiene que ver con cómo hemos terminado el año, con mucho miedo por lo que pueda pasar con el Tratado de Libre Comercio, por la agresión de Trump. Eso puede haber influido, aunque lamentablemente las tendencias negativas de estas variables de confianza ya venían desde antes de Trump. Entonces, es difícil poder hacer una apreciación de estas mejorías muy leves en la confianza en febrero, en marzo o en abril. ¿Qué es lo que nos dicen acerca de los niveles? Porque estamos en niveles muy bajos de confianza. Es decir, podemos hablar para los siguientes meses, a niveles económicos en México, de un panorama incierto por los elementos que mencionas. Exactamente. Eso ha generado una incertidumbre importante debido a que hay como una contradicción entre ciertos indicadores. Ciertos indicadores se mantienen sólidos, otros que son muy importantes, indicadores hacia adelante, como los de confianza, por ejemplo, están todavía muy deteriorados. Y el panorama de la inflación no ayuda, en el sentido de que al final del día lo que importa es pues el poder de compra de las familias, el consumo, como hemos dicho, viene creciendo a tasas importantes. Entonces, el sostenimiento de ese crecimiento va a depender un poco de cómo le esté pegando a las familias la inflación. Por lo que nos comentas, entonces, la inflación se convertiría en un reto importante para la política monetaria que ha sido implementada por el Banco de México. ¿Consideras que es así? Así es. Es un desafío, creo, más grande que en otros casos, porque aquí se mezclaron varios choques. Está el choque de la depreciación del peso, que ya lleva varios años, al menos hasta diciembre había sido secular. Ahora tenemos esta apreciación sobre la cual hay una incertidumbre enorme si va a ser permanente o si va a ser transitoria. Pero en general, los niveles de inflación están reflejando dos cosas. La depreciación de los años 2015, particularmente 2016, el traspaso que han hecho las empresas de esa depreciación, porque ya con un periodo tan prolongado, las empresas empiezan a tomar como referencia para su formación de precios también el tipo de cambio, cosa que no ocurre cuando esos periodos de depreciación son muy cortos, ¿verdad? Y el segundo tema es el aumento en las tarifas de las gasolinas al inicio del año le ha dado un golpe importante a la inflación. Ahora, entonces, tenemos dos choques y eso ha afectado un poquito a las expectativas de inflación también. Entonces, el Banco de México, su estrategia ha sido endurecer su política monetaria con el objetivo de retomar el ancla nominal, es decir, retomar el control de las expectativas de inflación. Justo quiero que me hables acerca de lo que crees finalmente, por cuestiones de tiempo, de qué hizo mal el Banco de México en todo este tiempo. Sabemos que, por ejemplo, el Banco de México aumentó su tasa de interés objetivo en tres ocasiones, solo en lo que va del año. Solo en lo que va del año. Ya lleva nueve, nueve subidas. Mañana vamos a ver qué pasa, bueno, en los próximos días. Hay una percepción de que fue un poco exagerada su reacción en términos de tasas de interés. Eso debido a que, como ves, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos ha ido muy lenta. Y esto tiene que ver un poco con cómo funcionan los mercados cambiarios. Hace, en uno de los últimos comunicados del Banco de México, del 25 de mayo, el Banco anunció que va a tratar de que las instituciones que están en el mercado de cambio adopten un código de conducta, debido a sospechas importantes de que puede haber problemas de información asimétrica, problemas de liquidez. Y entonces, cuando tenemos esos problemas en los mercados y el Banco tiene desafíos, presiones inflacionarias, sobre las que, en algunos casos, no debería ser nada, como son los gasolinazos, que terminan siendo, teniendo un efecto por única vez en los precios y luego se desvanece. Ahí no debería ser nada el Banco. Hay más dudas sobre si debe hacer algo o no en términos de estos procesos de depreciación importantes. Entonces, es un panorama complicado en términos de que son muchos choques, frente a los cuales el Banco debería responder de manera distinta. Entonces, esa combinación hace que sea muy difícil prever qué es lo que va a hacer el Banco, particularmente en el mediano y largo plazo, y de la trayectoria de la inflación. Bien, pues estaremos muy al pendiente de qué decisiones toma de aquí en adelante el Banco de México y cómo afecta de manera directa a México. Yo te agradezco muchísimo, Marcelo de la Jara, por estar con nosotros y por este análisis. Gracias a ti por la invitación. Buena tarde. Buena tarde.